Vieja ciudad de Coronda, que ansiosa cumpliste tu patria misión. Hoy que serena descansas, yo quiero evocarte con esta canción. Vieja y gloriosa Coronda, tus hijos queridos no olvidan jamás. No se sabe quién ganó la discusión, que empezó en el bar los tribunales, cuando el cumpa Núñez preguntó, sobre el ser y el no ser de los penales. Tampoco se sabe bien por qué, el Ruperto hizo lo que hizo, aquella noche que sacando su pacón, perdió el duelo con un paraíso. La nostalgia te trae, la nostalgia te lleva, la nostalgia que al final es lo que queda. La nostalgia te trae, la nostalgia te lleva, la nostalgia que al final es lo que queda. A la sombra del sombrero de Chulín, va Magnolia con los puños apretados, y la soila no se cansa de pedir, en la puerta de un señor acaudalado, pasa boya vendiendo la ciudad, hay claveles y flores, es su grito. Y el dibujo de un tal Roberto Haddad, da color al reinado de Agapito. La nostalgia te trae, la nostalgia te lleva, la nostalgia que al final es lo que queda. La bohemia del chiche y su acordeón, en el humo de la sede está flotando, con un verso que a Cañín se le olvidó, con Alfonso un poema va rimando. La guitarra se acerca a la ventana, y la voz de Negreta se desata, madrugando un tango embriagador, en la vereda de una serenada. La nostalgia te trae, la nostalgia te lleva, la nostalgia que al final es lo que queda. En el 5, la gran inundación, llegó hasta el mismo campanario, Dicen que por esto la plaza giró, quedando sus estatuas en sentido contrario. Este pueblo de locos, delirantes, con tres lunas que bajan por el río, es el dueño de mi corazón, y el final de todos mis caminos. La nostalgia te trae, la nostalgia te lleva, la nostalgia que al final es lo que queda. La nostalgia te trae, la nostalgia te lleva, la nostalgia que es lo único que queda. La nostalgia te lleva, 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 la